¿Qué es el campeonato de Euskadi Vimiatamala? Nuestra idea no ha sido solo que Cruces se quedase en las fiestas de Cruces, sino dinamizar un poco el barrio y hacer distintas actividades que a lo largo del año iremos preparando. En este caso, junto al campeonato de chingas que se va a celebrar aquí, de chicos y de chicas, tenemos preparadas también unas actividades durante la mañana y la tarde. Actividades que ahora os pasa a explicar mi compañera Ixasne. Bueno, pues para empezar vamos a hacer unos hinchables y unos talleres para los niños a eso de las 12 de la mañana. De 12 a 2 os prestaremos con pintacaras y bastantes sorpresas más, así que yo creo que deberíais animaros todos. A las 2 vamos a empezar con una paellada popular, ¿no? Va a ser una paellada de carne y estáis absolutamente todos invitados. Invitados con un precio de 4 euros en plato. Bueno, sí, claro. Que no se malentienda. Bien, después, cuando terminamos la sobremesa y tal, empezamos otra vez con los hinchables y con los juegos de los niños. Y bueno, va a venir Gelo, un trompa lari de Portugalete, a amenizarnos un poco la jornada. Y aparte de hacer una exhibición con sus magníficas peonzas, pues bueno, también vamos a hacer un campeonato para los más chiquis. A ver que demuestren también que los del barrio, pues, sabemos de lo que sabemos. Y bueno, después de esto tendremos unos juegos para cuadrillas. Haremos campeonatos de Xocatira, de Chocorvace, un poco, pues, Eric Irolac, ¿no? Entonces, pues, para sacar unas puntuaciones. Sí, un poco de Eric Irolac, que es el imotiv de la fiesta, ¿no? Trasladarlo también a los vecinos. Bueno, algunos cuantos premios, rifas, eso es. Y nada, y a las 6 nos pondremos en marcha hacia el Téal Instituto, porque empezarán el campeonato de chingas. Eso es, a las 6 ahí arriba. Los queremos ver, ¿eh? A todos.